Yo me llamo Rudy La Escala Vino al cielo Y regreso a quien me pueda oír Y si pudiera hablarme Que me digan el porqué Porque las penas del alma Tardan tanto en sanar Con amor es intenso Más intenso es el dolor Porque es así la vida Porque hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo Aunque sea una vez Cuando un amor se termina Y te dicen adiós Adiós por qué es así La vida por qué Hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Fuerte el aplauso para la sangre se acelera en mí Fuerte el aplauso para la sangre se acelera en mí